Hola, buen día para todos y todas y qué bendición este mes. Este mes ha sido muy suave, amoroso, abundante, muy positivo, pero también retador porque nos ha invitado a encontrarnos con nosotros mismos. Hoy el amado Arcángel Confiel nos dice, ya es el momento de enfrentar nuestro mayor miedo. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A qué le temes? ¿A no tener salud? ¿A no tener familia? ¿A no tener amigos? ¿A no tener pareja, hijos de pronto? ¿A no tener dinero? ¿Cuál es tu mayor miedo? Y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Reconoce eso que hoy piensas que es un problema. ¿A qué le temes de esa situación? Entrégale a Dios toda esa energía de miedo y con la ayuda del amado Arcángel Confiel toma la fuerza de la luz dorada para enfrentarlo y trascenderlo. Un paso adelante. Es muy importante que lo lleves a cabo para continuar avanzando. Un feliz y amoroso día para todos y todas. ¡Chau!